¿Por qué no debes ducharte por la mañana? Es casi una verdad popular que cuando mejor siento una ducha es al comenzar el día. Para justificar esta conducta algunos dicen que les despeja y otros incluso dicen que no pueden comenzar la jornada sin una refrescante ducha matutina. Sin embargo, toda esta gente está equivocada. A continuación se explica por qué no debes ducharte por la mañana. Una ducha verdaderamente energizante, ¿debemos entonces ducharnos por la noche? No hay ningún problema en ello, pero si por costumbre o comodidad quieres seguir duchándote por la mañana es mejor que cambies la forma en que lo haces. Phil Dumontech propone un método para salir de la ducha con las pilas cargadas. Y solo tienes que añadir minuto y medio a tu rutina diaria. Sigue estos tres pasos. 1. Tras finalizar tu ducha convencional, con el agua a la temperatura que más te guste, baja la temperatura del agua al mínimo posible y mantente bajo el chorro helado durante 30 segundos. Igual te entran ganas de gritar y, si no hay nadie de tu familia durmiendo al que tengas que dar explicaciones, puedes hacerlo sin problemas. 2. Tras esta ducha fría vuelve a elevar la temperatura, poniendo el agua tan caliente como puedas aguantarla. Esto hará que se abran tus capilares y se incremente el ritmo sanguíneo. 3. Ahora vuelve a ducharte con agua fría durante otros 30 segundos. Este es el paso más importante. 4. Siempre tienes que acabar con la ducha fría. Un truco tan antiguo como bañarse. Ni qué decir, tiene que Dumontek no ha descubierto la polora. Alternar baños fríos y calientes era una práctica habitual en todos los baños de la edad antigua y sigue siendo una terapia convencional de los balnearios, pero por alguna razón, probablemente, que no nos gusta el agua fría, no solemos practicarlo en casa. Y es un error. 4. Diversos estudios muestran, al menos, estas ventajas de ducharse con agua fría, reduce el estrés. En un estudio sobre los radicales libres, 10 sujetos sanos tomaron baños en agua enfriada con hielo y mostraron una mejor adaptación al estrés oxidativo y un aumento de la tolerancia al estrés. 5. Mejora nuestras defensas. Otro estudio mostró que tomar a diario una ducha fría incrementa el número de leucocitos en nuestro cuerpo, pues al tratar de calentarse, el cuerpo activa el sistema inmune. 6. Mejora la circulación. Bajo el agua fría nuestras arterias y venas se contraen y este endurecimiento temporal permite que la sangre fluya a mayor presión, algo positivo para nuestra salud cardiovascular. Nos ayuda a combatir la depresión. Un estudio del 2008 mostró que tomar duchas frías estimula nuestro sistema nervioso simpático, lo que provoca un aumento de los niveles de betaendorfinas en la sangre, que tienen un efecto antidepresivo. Esperamos que esta información te haya servido, compártela en todas tus redes sociales con tus amigos y familiares, podría ser muy útil para todos. Gracias por visitar nuestro canal, te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario, también revisa los vídeos que tenemos recomendados para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!